Jalisco Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia Que es Guadalajara Muchacha bonita La perla más rara De todo Jalisco Es mi Guadalajara Me gustas Escucharé los mariachis Cantaré con el alma Tus lindas canciones Oye como suenan Esas guitarrones Y echarme tequila Con los palentones Jalisco 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 Que linda es Jalisco Palabra de honor ¡Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco! Tú tienes tu novia Que es Guadalajara Que es Guadalajara Oye como suenan Esas guitarrones Y echarme un tequila Con los palentones Jalisco 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 Que linda es Jalisco, palabra de honor Todo el pecho pa' echar este grito Que linda es Jalisco, palabra de honor